Música Buenas noches. Este sí funciona. ¿Qué es lo que determina a un alpinista a subir montañas? La pasión. Yo empecé escalando montañas de roca, más bien, y aún recuerdo cuando la primera vez puse mis dedos y mis pies sobre la vertical y los agarres y sentí que era poesía en movimiento. Desde ese momento me sumergí en una aventura apasionada. Y claro, con los primeros obstáculos. El primerito fue mi mamá, diciéndome, no vas. Y lograr su permiso fue muy difícil. Sin embargo, yo seguía escalando, yendo a las montañas, y me di cuenta que obtuve su apoyo, porque no le quedó de otra, creo. Y ese apoyo después lo necesité mucho más intenso cuando mi sueño voló del otro lado del planeta, a las montañas más altas del mundo, que están en la cordillera del Himalaya. Ir tras ideas que poca gente confía en ellas, o que mucha gente no cree, me inspira. Porque si ya pasó por mi cabeza, estoy segura que es posible. Y así fue como después de dos expediciones a cordilleras, montañas del Himalaya, finalmente se presentaba una oportunidad dorada en mi camino, que fue llegar a una expedición de mujeres, para intentar escalar una montaña de más de 8 mil metros en el Tíbet. Y entonces, pues allá estaba. Pero surgieron muchos cuestionamientos, por supuesto, antes de ir. Y la mayoría de ellos, que se repetían una y otra vez, oye, eres mujer. ¿Por qué no te dedicas a algo que realmente las mujeres hagan? Ese deporte es para hombres. ¿Saben qué? El hecho de ser mujer no me impide cargar pesadas mochilas, ni poner una cuerda, fijarla, ni afilar mis crampones y mi piolet. De hecho, gracias a eso, nunca tuve problemas para que algún alpinista me incluyera en su equipo. Otra pregunta que surgía una y otra vez es, es muy caro ese deporte. ¿Cómo crees que vas a poder, si no es un deporte olímpico donde el gobierno te apoye? ¿Cuántas cosas así no hay? Hubo que trabajar durísimo, pero sí se pudo. Y otra, ¿cómo crees que vas a poder subir a más de 8 mil metros, si la montaña más alta de México no llega ni a 6 mil? ¿Cómo vas a saber si puedes? Pues había que descubrirlo, ir hacia allá. Y entonces, pues después, que esa invitación femenina para ir al Tíbet, estaba una mañana despertándome con la desagradable noticia de que habían robado uno de nuestros barriles, en donde se va el equipo. Y que el que habían robado era el mío. Y que lo que faltaba ahí eran mis botas. Entonces, ¿cómo podía aspirar a subir la montaña sin botas? Sin embargo, yo seguía la montaña, estuve caminando, llegué al lugar donde establecimos el campamento base, y ahí encontré a una expedición italiana que se iba retirando de la montaña, y uno de sus miembros era pequeño, como yo, y aunque calzaba más, me vendía sus botas, y después de muchos pares de calcetines, logré que me quedaran, y además que gente me prestara equipo, porque también faltaba más. Y bueno, finalmente empezamos el trabajo de armar los campamentos en la montaña, y de esforzar al organismo a la falta de oxígeno. Cuando estaba haciendo este trabajo, me di cuenta que el plan inicial de ir con el equipo de mujeres, por diversas causas, no funcionó. Y entonces dije, aquí está mi oportunidad y no la puedo perder. ¿Qué voy a hacer? Pues adherirme a gente que sí quisiera subir. Y entonces seguí con ellos, subiendo, y llegó el momento esperado. El intento de llegar a la cumbre. En aquel día empezamos, como en la madrugada, y empecé a ver cómo en la ladera, cuando ya salió el sol, a ver unas prominencias rocosas que se convirtieron como en mi meta. Y dije, tengo que llegar a ese lugar. Y después de mucho esfuerzo y que llegué hasta ese lugar, me senté a respirar el oxígeno que había, y a darme cuenta que ya llevaba bastante camino subido, porque había montañas por abajo y había también montones de nubes allá abajo. El siguiente fue continuar, continuar, y cada vez que avanzaba se hacía más reducida la distancia que tenía que pararme a descansar. Hasta que llegué a 8 mil metros, y en los 8 mil metros, que es a la altura a la que vuelan los aviones comerciales, de repente, la estrategia tuvo que cambiar. Mi estrategia tuvo que ser, ahora son unos cuantos pasos. Después de 20 pasos me recargaba y la recompensa era un descansito para jalar el poco oxígeno que había. Conforme fui ganando altura, esos espacios de 20 pasos se fueron reduciendo hasta que fueron 5 pasos. Y finalmente, ya no había más montaña que subir. Ya estaba allí. Y ese momento hizo que aquellas preguntas que eran incertidumbre para mí se volvieran en una gran certeza. La gente quería sembrar esos cuestionamientos, pero para mí era una certeza estar en aquella cumbre y hacer el primer ascenso femenino latinoamericano a una montaña de más de 8 mil metros. Romper ese tipo de paradigmas es tan importante para mí. Es cuando dices, sí es posible. Y estar hasta allá arriba me hizo darme cuenta de todas las montañas que estaba viendo. Y todas esas montañas que yo veía en ese momento, yo las traduzco como oportunidades para hacer escaladas. ¿Qué están esperando allí? Solamente esperan alpinistas osados que vayan. Después cambió un poco el rumbo hacia la Patagonia, hacia la parte más austral del continente, en donde ya no era la altura, sino era ahora la dificultad técnica y sobre todo las condiciones climáticas. Vientos de más de 100 kilómetros por hora, en donde no puedes poner una tienda porque sería arrancada por el viento. Entonces, ahí había que cambiar las estrategias. Como tallar una cueva en el hielo y permanecer ahí hasta el momento oportuno. Así, me di la oportunidad, posteriormente, de llegar a la aguja Poincenot, que no tenía ningún ascenso femenino en el mundo. Y eso también me alimentaba bastante. Una experiencia que quisiera rápidamente compartirles es el ascenso a la montaña más alta del mundo. Porque no llegué hasta la cumbre en el primer intento. Hice tres intentos. Y en el primero, llegué a 98 metros de la cumbre, 8,750. Y a lo mejor ustedes ahorita se preguntan, ¿y por qué no seguiste? Si eran 98 metros nada más. Y sí, yo tenía un principio de edema cerebral. Que si hubiera continuado, hubiese empeorado. Y si hubiera empeorado, me hubiera muerto. Y si hubiera muerto, no estaría con aquí platicando la historia. En ese momento yo aprendí que quería hacer una anécdota viviente y no una estadística muerta. Las estadísticas son muy sencillas. Y con eso en mente, regresé 10 años después a la montaña. En ese momento también yo era madre. Y había una gran responsabilidad, por lo que desde mis momentos de entrenamiento, yo me dije, esta vez voy a ganar. Y con esa convicción, fui a la montaña. Y después de dos meses de ausencia de mi país, llegué a la cumbre más alta del planeta. Una vez que... Gracias. ¿Y qué ocurre cuando llegan a tu vida montañas que no eliges? Ni más ni menos, esta montaña llegó en mi casa. Y la ruta era la escalera entre dos pisos. Empecé a subir la escalera y no pude subirla de una. Me tuve que recargar en el barandal. Y contrario a aquella experiencia que les narré de mi primer 8000 en donde jalaba aire y me recuperaba, aquí no me recuperaba. Empezaba con unas palpitaciones impresionantes que no sabía cómo controlar. Finalmente acabé la escalera y me desmayé. Cuando recobré el conocimiento, encontré la carita de mis pequeños y me decían, mamá, ¿qué pasa contigo? Tú antes subías montañas. Y mi hija me dijo después, mamá, tengo miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros si te mueres? En ese momento había que transformar el miedo de mis hijos y el mío en acciones positivas. Y les dije a mis hijos, me voy a morir igual que todos, pero no ahorita. Vamos a buscar al mejor doctor. Y me implantaron un marcapasos y me dijeron, con ese marcapasos tú ya vas a quedar bien. Yo estaba muy feliz. Dejé mis hijos otro día en la escuela y después de dejarlos me fui a correr, como hacía en muchas ocasiones, después de dejarlos. Y apenas llevaba dos minutos corriendo cuando sentí mi brazo derecho que estaba dormido. Y entonces lo empecé a sacudir y dije, bueno, ¿en qué postura venías? Y yo vivo en un pueblo en donde las distancias son muy pequeñas. Veía mi brazo y decía, ¿qué le está pasando? Y empecé a ver cómo se me engarrotaba la mano, cómo se me ponía todo blanco y empecé a sentir que perdía la audiencia y me estaba mareando. Indicios de que me iba a desmayar y busqué un lugar para recargarme y no golpearme. Cuando estaba ahí, se me empezó a paralizar la mitad derecha de mi cuerpo. Y entonces dije, no, no puede ser. Ocurre algo increíble. El cerebro se divide en dos. Y una parte le decía a la otra, bueno, es que parece que me está dando una embolia. Y la cara, empecé a sentir cómo se me jalaba. Y otra parte dijo, bueno, ya te dio. Y si te está dando, al menos quédate bonita. Y me jalé la cara. Y yo creo que ese momento de risa, de apertura y demás, hizo que las venas del cerebro se abrieran y que ese coagulito pequeño pasara y la isquemia, que así se llama técnicamente esto, pasara también. Y bueno, finalmente, esas partes del cerebro, una le decía a la otra, oye, pero es que imagínate que te hubiera pasado. Era la parte víctima, ¿no? Que te hubiera pasado y tus hijos. Y tú vives a dar conferencias y la otra la pateaba y decía, no te pasó. Así es que adelante. Sigue y vámonos. Aunque sea arrastrándote, mientras puedas moverte, lo vas a hacer. Y eso hice. Posteriormente, me han dado cuatro infartos cerebrales. En uno de ellos fue increíble el sentir todos mis sentidos, cómo se agudizaban. Cómo cuando llegó el doctor y me pidió mi mano, sentía cada franja de mi huella dactilar sobre su piel. Cómo percibía los olores tan impresionantemente. Cómo escuchaba a distancia las conversaciones preocupadas por mi estado. Y entonces fue cuando me di cuenta que fue como un llamado a un despertar. A un despertar de mi vida. Y pues sé que el padecimiento lo tengo. Sé que existe. Sin embargo, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Sufriendo? ¿O vivirla intensamente y llena de alegría? ¿Cómo desapegarme también del pasado? ¿Qué hace? ¿Cómo vivir la montaña de tu vida? Desapegarme del pasado significó romper con una imagen que la prensa se había encargado de hacer de una supermujer que todo podía con su voluntad. Y esa montaña me hizo darme cuenta que sí puedo hacer las cosas, pero que también quiero abrirme desde el corazón. Quiero sentir. Quiero ser vulnerable. Quiero que me apapachen. Para mí, vivir intensamente significa entregarme en cada momento. Despertar y sentir que respiro. Y ese respiro, compartirlo. Porque me siento entonces abrazada, me siento querida. Y yo así quiero estar siempre, compartiendo con esas personas, con las personas que me rodean ese amor. Y entonces, ¿cómo quieren vivir su vida? Mi sueño ideal es que todos los alpinistas de la vida, como ustedes lo son, se atrevan a hacer una anécdota viviente y no una estadística muerta. Que vivan día tras día con pasión en la cumbre. Gracias. Gracias.